Desde este momento presentamos Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente Impulso a la inevitable hermandad de estos pueblos Desde el río Bravo hasta la Patagonia Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna He venido caminando por verte prenda querida He venido caminando por verte prenda querida Por mirarme en tus ojitos, aquí estoy vidita mía Por mirarme en tus ojitos, aquí estoy vidita mía Aquí estoy vidita mía Aquí me tienes presente Aquí estoy vidita mía Aquí me tienes presente Disculparás la demora del tiempo que anduve ausente Disculparás la demora del tiempo que anduve ausente Del tiempo que anduve ausente Ya lo estoy disimulando Del tiempo que anduve ausente Ya lo estoy disimulando En el destierro en que estuve casi me morí llorando En el destierro en que estuve casi me morí llorando Casi me morí llorando Por verte prenda querida Casi me morí llorando Por verte prenda querida Por mirarme en tus ojitos, aquí estoy vidita mía Por mirarme en tus ojitos, aquí estoy vidita mía Saludos amigos de toda la patria grande Desde el río Bravo hasta la Patagonia Así hemos iniciado la edición de esta semana De su programa favorito Latinoamérica Que preparamos con mucho gusto Jesús Quispe, Marco Sarmiento Y que les habla Carlos Ricardo Cisterna En la portada musical de nuestro programa de hoy Escuchábamos a una de las grandes folcloristas de Chile Como lo es Gabriela Pizarro Gabriela Pizarro junto a Violeta Parra y Margot Loyola Han dejado un inmenso legado con sus creaciones e investigaciones De lo que es el quehacer folclórico de Chile Gabriela Pizarro cantó He venido caminando Y hemos llegado al mes de septiembre En el cual Chile celebra grandiosamente y por todo lo alto Las fiestas patrias Para conmemorar el inicio del proceso de independencia Durante estos días los chilenos embellecen sus casas E izan la bandera chilena Además se reúnen las familias para celebrar Donde degustan platos típicos de Chile El mes de septiembre para los chilenos es muy contradictorio Son fechas significativas entre las que funden tragedias y alegrías Dolores y primaveras Conmemoraciones y celebraciones Si en el calendario partimos por el primer hito histórico Tenemos que reseñar el 4 de septiembre de 1970 En que fue elegido por el pueblo chileno Como presidente de la república A Salvador Allende Salvador Allende fue el primer líder socialista en el mundo Que llegó al poder por la vía del voto popular El martes 11 de septiembre de 1973 Hace 50 años Es el día más trágico de la historia reciente El presidente Salvador Allende Fue asesinado en el Palacio de la Moneda Sometido al ataque aéreo y terrestre De los militares fascistas Ordenado por el general traidor Augusto Pinochet En septiembre también se recuerda el asesinato Del querido cantautor y actor Víctor Jara Y el premio Nobel de Literatura Pablo Neruda Entre otros muchos Miles de asesinados, torturados, desaparecidos y exiliados Al cumplirse 50 años De esos sucesos Con diferentes actividades son recordados en todo el mundo En esta oportunidad quiero destacar Un evento que se realizará en la Municipalidad de Recoleta El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue Ha convocado en Santiago de Chile A un evento internacional Para conmemorar los 50 años del golpe militar En el cual estarán presentes El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya La teórica del feminismo Rita Segato El escritor Mario Amorós Biógrafo de Allende, Neruda y Víctor Jara Así como Estela de Carlotto Ícono de las abuelas de la Plaza de Mayo Entre otros El alcalde, Daniel Jadue Dice que tenemos por objetivos Reivindicar al gobierno de la Unidad Popular Dar un paso adelante En la disputa de la memoria histórica Y reflexionar Y como dice categóricamente El grupo Sol y Lluvia Para que nunca más en Chile Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron Me ha cansado Demasiado tiempo de ser paso mortal A los que amo Me ha cansado Demasiado tiempo, demasiado Me ha cansado Y desde mis ojos cansados Y desde mi pelo cansado Y desde mi llanto cansado Penetro en tus ojos Y tus ojos se agrandan Y nuestra mirada de ayer Es presente y futuro Y mi canto vuelve a cantar En el tuyo Al contemplar tu mirada tan triste Vuelvo a pensar en ayer Que caminaba sin miedo a tu lado Sin preguntar el por qué Donde se oían todas las voces Y el canto de todos se hacía escuchar Hay que apretar el presente con brazos Y voces que puedan cantar Hay que apretar el presente con brazos Y voces que puedan cantar Para que nunca más en Chile Para que nunca más Para que nunca más Para que nunca más Para que nunca más en Chile Los secretos calabozos Vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo Para que nunca más en Chile El hambre vuelva a estar En la boca de mi humilde pueblo Para que nunca más en Chile Para que nunca más en Chile La sangre hermana sea derramada Y no deje florecer la libertad Hay que apretar el presente con brazos Y voces que puedan cantar Hay que apretar el presente con brazos Y voces que puedan cantar Para que nunca más Para que nunca más en Chile Para que nunca más Para que nunca más en Chile Para que nunca más Latinoamérica con Carlos Ricardo Cisterna Está mi corazón en esta lucha Mi pueblo vencerá Todos los pueblos Vencerán uno a uno estos dolores Se exprimirán como pañuelos hasta Es cruzar tantas lágrimas vertidas En socavones del desierto en tumbas En escalones del martirio humano Pero está cerca el tiempo victorioso Que sirve el odio para que no tiemblen Las manos del castigo que él ahora Llegué a su horario en el instante puro Y el pueblo llene las calles de vacías Con sus frescas y firmes dimensiones Aquí está mi ternura Para entonces La conocéis No tengo otra bandera La conocéis No tengo otra bandera Esa es la poesía comprometida de Pablo Neruda La escuchábamos en la vibrante voz De Víctor Heredia El pueblo victorioso Y antes la agrupación Sol y Lluvia Para que nunca más en Chile El evento para conmemorar los 50 años de golpe de Estado En contra del gobierno de Salvador Allende Que tendrá lugar en la municipalidad de Recoleta En Santiago de Chile Convocado por el alcalde de Recoleta Daniel Hadwe Lleva el título de Cumbre Internacional por la Democracia Y los Derechos Humanos Este evento amplía ser Un espacio de encuentro internacional Para el debate La reflexión El pensamiento crítico Y la cultura Las actividades Que tendrán lugar En el Zócalo De la municipalidad de Recoleta Y en la corporación cultural De esa comuna Tendrá en su cierre La actuación De las agrupaciones musicales Como Inti Ishimani Histórico Y también el grupo Iyapu Entre otros muchos Latinoamérica Tribuna del canto social y folclórico Símbolo ineludible De la memoria histórica de los pueblos Desde el río Bravo Hasta la Patagonia Y hablando de Chile con regocijo El pueblo chileno recibió la noticia Del otorgamiento De el Premio Nacional De Humanidades 2023 Que obtuvo Gastón Sublet El filósofo, musicólogo Y esteta chileno De 96 años de edad De Gastón Sublet Recibió el Premio Nacional De Humanidades y Ciencias Sociales En la edición de este año 2023 Este reconocimiento Este reconocimiento Es considerado El máximo galardón Que otorga El gobierno de Chile A personas Que han aportado Al desarrollo De conocimientos En diversas áreas Del saber Gastón Sublet Anteriormente Fue distinguido En el año 2020 Con el Premio Corporación Patrimonio Cultural De Chile Ya se han realizado Tres documentales Sobre la vida Y filosofía De Gastón Sublet El Sabio De la Tribu 2020 El Lugar Al que llegó 2020 Y el Viejo del Poncho Por otro lado Quien fue galardonado Con un importante premio Fue el trovador Y poeta cubano Silvio Rodríguez Le otorgan El premio Poeta de dos hemisferios El galardón Para Silvio Rodríguez Le será entregado En La Habana En el mes de octubre Por la directiva Del festival Es un honor Y una alegría Para el festival Poder reconocer La poesía De Silvio Rodríguez Y la importancia Que su voz Ha tenido En nuestra educación Publicó La dirección Del evento Bueno El premio Poetas de dos hemisferios Ha sido otorgado Anteriormente A voces Imprescindibles De nuestro tiempo Juan Gelman Argentina En el año 2013 Luis Eduardo Aute España 2016 Antonio Gamoneda España 2017 Y Margaret Randall Estados Unidos 2019 19 Y aquí tenemos Al galardonado Silvio Rodríguez Con una nueva versión De su canción De la ausencia De la ausencia Y de ti Ahora solo me queda Buscarme diamante La respiración No mirar a los mapas No mirar a los mapas Seguir en mi mismo No andar ciertas calles Olvidar que fue mío Una vez cierto libro O hacer la canción Y decirte que todo está igual La ciudad Los amigos Y el mar Esperando por ti Esperando por ti Por ti Sigo yendo a Tete Semana tras semana Te acuerdas de allá Hoy hablo de fusiles Despidiendo muertos Yo sé que ella me ama Es por eso tal vez Que te siento En su sala Aunque ahora no estás Y se siente en la conversación O será Que llegó Una impresión De la ausencia Y de ti De la ausencia Y de ti De la ausencia Y de ti No quisiera un fracaso En el sabio delito Que es recordar Ni en el inevitable Defecto que es La nostalgia de cosas Pequeñas y tontas Como en el tumulto Pizarse los pies Y reír Y reír Y reír Y reír Madrugadas Sin ir A dormir Si Es distinto Sin ti Muy distinto Sin ti Y reír Y reír Y reír Y reír Las ideas Las ideas Son balas Hoy día Y no puedo Usar flores Por ti Hoy quisiera ser viejo Y muy sabio Y poderte decir Lo que aquí no he podido decirte Hablar como un árbol Con mis sombras Con mis sombras Hacia ti Canto Silvio Rodríguez de la ausencia y de ti El premio Poeta de dos hemisferios Le será entregado a Silvio Rodríguez en la Habana en el mes de octubre Latinoamérica Latinoamérica Con el folclore El canto nuevo Y el palpitar de nuestro continente Latinoamérica Y en este viaje latinoamericano Nos quedamos en Cuba Socialista Para reseñar dos conciertos ofrecidos esta semana en la Habana Cuba Por el trovador Pedro Luis Ferrer El cantautor cubano Pedro Luis Ferrer Se mostró conmovido Por la autenticidad del público Que asistió masivamente a sus recitales Que ofreció en la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes En la Habana Junto a su hija La cantante Lena Ferrer Agradezco La desbordante acogida del público entusiasta y receptivo Que colmó la sala Escribió el poeta y cantor Pedro Luis Ferrer En su muro de Facebook No sin agregar que Nos sentimos muy emocionados Y en una gran familia Y una de sus canciones más aplaudidas la tenemos aquí Pedro Luis Ferrer Canta Espuma y Arena Música Música Contra viento y marea No creas que mis manos Te pedazos 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 Que se convierta el mundo, caramba, en espuma y arena En espuma y arena, tú vas, en espuma y arena Que se convierta el mundo, caramba, en espuma y arena Pidiendo estoy que tu pecho acabe con esa pena Pidiendo estoy que tu pecho acabe con esa pena Y que todos tus dolores se te convierta en arena En espuma y arena, tú vas, en espuma y arena Que se convierta el mundo, caramba, en espuma y arena En espuma y arena, quiero que tu soledad salga pronto de esta bruma Quiero que tu soledad salga pronto de esta bruma En espuma y arena, tú vas, en espuma y arena Que se convierta el mundo, caramba, en espuma y arena En espuma y arena, tú vas, en espuma y arena Que se convierta el mundo, caramba, en espuma y arena Este es un trovador y poeta de la Cuba socialista Pedro Luis Ferrer, que cantó uno de los más aplaudidos temas de su repertorio Espuma y arena Los desaparecidos del franquismo fueron más de 140.000 personas en España Entre víctimas de la guerra civil española y de la posterior dictadura franquista Los estudios académicos más recientes Estiman en 130.199 las víctimas de la represión franquista durante la guerra civil Y en 49.272 las víctimas de la represión posterior De acuerdo con un investigador de derecho penal de la Universidad de Castilla, La Mancha España es la única democracia que no ha realizado ninguna investigación sobre el terrorismo de Estado Una vez acabada la dictadura Aparte de desaparecidos En ese tiempo fueron miles los asesinados, torturados y exiliados Y uno de los desaparecidos más connotados ha sido Federico García Lorca Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español Adcrito a la generación del 27 Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX Y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX Federico García Lorca es un poeta y teatrista muy importante, un teatrista inmortal Y para todos los que han sufrido persecución y han vivido exiliados, desaparecidos y torturados Los trovadores han levantado su voz de denuncia Paco Ibañez, poeta como Pablo Neruda y Rafael Alberti Y las nuevas generaciones como el joven trovador Pedro Pastor Cantan sus obras como Serrat y Ana Belén, entre otros muchos Pedro Pastor canta Los olvidados Y Ana Belén, de Federico García Lorca, el poema Romance de la pena negra Los olvidados Los que retumban en la memoria a los perseguidos De anochecida en mitad del cerro los exiliados Los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos Las olvidadas Las que escondían pan en el mimbre Las perseguidas Y señaladas en todo el pueblo las exiliadas Las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas No olvidaré Para que haya servido de algo tanto destelo Para que no se pierda el poema bajo el sombrero No olvidaré Para poder hablarle a mis hijos de los abuelos Para que un día al fin descansen justos los huesos No olvidaré A las maestras Que tanto hicieron por esta letra Y a las artistas Las que burlaran a la censura A las guerrilleras Que resistieran los bombardeos en las trincheras Los escondidos Por treinta años Tras un armario Los acusados Y fusilados por sus ideas Los extinguidos Abandonados bajo este suelo Sin una rosa Las silenciadas Las que del miedo quedaron mudas Las que parieron Y les privaron de la semilla Las invisibles Hoy las nombramos Pa' que su llama nunca se extinga No olvidaré Para que haya servido de algo tanto desvalor Para que no se pierda el poema bajo el sombrero No olvidaré Para poder hablarle a mis hijos de los abuelos Para que un día al fin descansen justos los huesos No olvidaré Latinoamérica Latinoamérica Poemas y cantares Sentimiento de esta patria grande Las piquetas de los gallos Caban buscando la aurora Cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya Cobre amarillo su carne Huele a caballo y a sombra Y un que se ha ahumado sus pechos Gimen canciones redondas Soledad por quien pregunta Sin compañía y a estas horas Pregunte por quien pregunte Dime a ti que se te importa Vengo a buscar lo que busco Mi alegría y mi persona Soledad de mis pesares caballo Que se desboca Al fin encuentra la mar Y se lo tragan las olas No me recuerdes el mar Que la pena negra brota En las tierras de aceituna Bajo el rumor de las hojas Soledad que pena Tienes que pena Tan lastimosa Lloras tu humo de limón Agrio de espera y de boca Que pena tan grande Corro mi casa como una loca Mis dos trenzas por el suelo De la cocina a la alcoba Que pena me estoy poniendo De azabache, carne y ropa Hay mis camisas de hilo Hay mis muslos de amapona Soledad, lava tu cuerpo con agua De las alondras Y deja tu corazón en paz Soledad Montoya Y deja tu corazón en paz Soledad Montoya Soledad Montoya Por abajo canta el río Volante de cielo y hojas Con flores de calabaza La nueva luz se corona O pena de dos gitanos Pena limpia y siempre sola O pena de cauce oculto Y madrugada remota Hay mis camisas de hilo Hay mis muslos de amapona Soledad, soledad Soledad, lava tu cuerpo con agua De las alondras Y deja tu corazón en paz Soledad Montoya Y deja tu corazón en paz Soledad Montoya Soledad Montoya Por abajo canta el río Volante de cielo y hojas Con flores de calabaza La nueva luz se corona O pena de los gitanos Pena limpia y siempre sola O pena de cauce oculto Y madrugada remota Y madrugada remota Y madrugada remota Y madrugada remota En la voz de la cantora española Ana Belén Oíamos el poema de Federico García Lorca Romance de la pena negra Y antes el trovador Pedro Pastor Los olvidados Latinoamérica Con el cantar de un continente joven Latinoamérica Les estamos presentando el programa Latinoamérica A través de una cadena voluntaria De radio del continente americano Y por nuestro canal de Youtube Latinoamérica Radio Esperamos que se suscriban A nuestro canal de Youtube Latinoamérica Radio Y en este viaje latinoamericano Nos vamos a Guatemala En este mes de septiembre Aparte de Chile También los países de Centroamérica Y México Celebran las fiestas patrias Pero a través de los años Guatemala Ha seguido luchando La guerra civil Que duró 30 años Desde 1960 A 1996 Ha cobrado Una relevancia singular Y trágica Durante ese periodo La población maya De Guatemala Fue blanco De una política sistemática De masacres Desapariciones forzadas Desplazamiento Y destrucción De su pueblo Actualmente Los pueblos De nuestra América Viven tiempos De protagonismo Y lucha Y logran Avances De carácter democrático Y Guatemala No está Rezagada En ese particular Guatemala No es la excepción Y recientemente Eligieron Un nuevo presidente De la república Que aviva Las esperanzas De ese pueblo Es por eso Que Solo damos La lucha Del pueblo Guatemala Celebrando Los vientos De cambio Con una canción Que le escribió Al pueblo De Guatemala El cantor Alí Primera Para el pueblo De Jacobo Arbenz Y Miguel Ángel de Asturias Alí Primera Hizo este tema Que se llama Guatemala es corazón Que interpreta El grupo Los Guadaguau Guatemala es corazón Guatemala es corazón Que late de lado y lado Por un lado la canción Y por el otro el disparo El certero va buscando Que salga de nuevo el sol La canción Es la mucu Sobre el monte Yipisá Según Puente El Popolbu Isbalanque Yunapú Encieron El más antiguo Caidil Traicionero Y criminal En Guatemala Existió El mismo Que en Yuatalú Alta y baja Verapaz Requito La vida Al pueblo Hortiéndole El corazón Guatemala es corazón Pero Yepito nació Con la edad de combatir Y tal vez nunca jugó Pero a su pueblo dejó La luz de su porvenir Porque Guatemala es hoy Lucha de la humanidad Con su estrella matutina Anunciando el nuevo sol Y el que cantará victoria En Quiché y en español Y el que cantará victoria En Quiché y en español El que exhala es un guerrillero Con el pecho herido Pero sigue cantando En la mesa de los niños En el combate mismo Guatemala es corazón A los hombres del maíz que sangran Usumazun, Tigre y Calva Siempre darán de beber Será hermosa Guatemala Tu antigua nación maya Volverá a florecer Los volcanes sedientos Vendrán a la laguna Con huellas de cenizas Y a Guatemala Le crecerán las alas Con canciones de vida y volada Guatemala es corazón Y vendrán las mujeres Con su huipir florido Y cargarán los hijos hermosos Y se aman Y correrán los ríos Para lavar la sangre Que ha sido derramada En años de combate Guatemala es corazón Vendrán Fernando Hoyos Con su oración alegre Y su cruz en el pecho Y se verá Chepito Volar su papagayo Anunciando la vida Sobre los cementerios Guatemala es corazón Guatemala es corazón Y cantamos por eso Porque en Guatemala Se dará la bienvenida Al hombre nuevo Al nuevo rezo A la canción por todos Tejida con los sueños Que a través de la historia Sembraron los caminos Hacia este nuevo tiempo Los que murieron de frío Los que sin alimento Defendieron la patria A corazón abierto Y ya no habrá regreso Para el mal caminado En Guatemala El grito es decir Adelante Es decir Ya nos vemos Porque la patria O muerte Es decir Venceremos Porque la patria O muerte Es decir Viviremos En los hijos que nacen También en los nietos Guatemala es Combate Y ya no habrá regreso Es la victoria O muerte Es asaltar El cielo Y la abuela Del alba Terminará Las milpas Y con más orcas Blancas Se adornará La risa Le brillarán Los ojos Con su mirada Antigua Y de su boca enorme Mineral y salina Saldrá el grito de todos Con voz definitiva Es libre Guatemala Es libre Guatemala Es libre Guatemala La nueva Camucú Con sones de Marimba Dirá que el Populbú Ha encontrado por fin Su página perdida Ha encontrado por fin Su página perdida Guatemala Guatemala es corazón Que late de lado y lado Por un lado la canción Y por el otro el disparo Que se entero va buscando Al caipir animal Guatemala es corazón Guatemala es corazón Con la agrupación venezolana Los Guaraguao Oíamos de Alí Primera Guatemala es corazón Latinoamérica Latinoamérica Con nuestros auténticos valores culturales Latinoamérica Y para continuar con nuestro programa Que resalta los sonidos de la patria grande Nos quedamos en Guatemala Para conocer algo más De la obra del poeta guatemalteco Otto René Castillo Quien fue un poeta Que ganó celebridad Por su poema Vamos patria a caminar Otto René Castillo Fue un poeta y guerrillero guatemalteco Que luchó por la justicia social Y la liberación de su pueblo Su obra poética Refleja su compromiso político Y su sensibilidad humana Y su amor por la vida Otto René Castillo Nació en 1936 En Quetatzenango, Guatemala Una ciudad rodeada de volcanes Y montañas Desde joven Se interesó por la literatura Y el arte Estudió filosofía En el año 1954 Tras el golpe de estado Contra el presidente de Guatemala Jacobo Arbenz Otto René Castillo Se tuvo que exiliarse En El Salvador Donde conoció A otro gran poeta Centroamericano Roque Dalton El destacado cantautor guatemalteco Fernando López Hizo una muy acertada Interpretación del poema De Otto René Castillo Vamos patria a caminar Así canta Fernando López Vamos patria a caminar De Otto René Castillo Música 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 Mientras te escribo No sé qué me dice Que aunque parece Que aunque parece que ya no hay razón Aún podremos con lo que sucede Porque no pueden con nuestra canción En la subasta se llevaron todo Enajenando nuestro corazón Se repartieron hasta lo imposible Pero no pueden con nuestra canción Pero no pueden con nuestra canción Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como vos y yo Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como vos y yo Música 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 Ella resiste porque es la memoria Ella resiste como vos y yo Ella desnuda Ella desnuda nuestras alegrías Nos hace libres desde el corazón Se vuelve viento para no callarse Se vuelve grito cuando dice no Se vuelve mansa para nuestros hijos Es voz de los hijos Es voz de aquellos que no tienen voz Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como vos y yo Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando Sigue cantando como vos y yo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué linda canción! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! En la brillante interpretación del poema de Otto René Castillo oíamos la voz del cantautor guatemalteco Fernando López Vamos patria a caminar Y así estamos finalizando este viaje latinoamericano por los países de la patria grande escuchando la música y los poemas y algo de historia de esta América mestiza desde el río Bravo hasta la Patagonia Agradecemos la sintonía a este programa de parte de ese gran público de la patria grande Se lo agradecemos quienes hacemos Latinoamérica Jesús Quispe Marco Sarmiento y ¿Qué les habla? Carlos Ricardo Cisterna Y para concluir la edición de hoy hemos seleccionado una canción que pertenece a Teresa Parodi en la voz del cantor paraguayo Ricardo Flecha Resistiendo Aplausos 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 Me quedaré ciego para que tengas ojo, yo me quedaré sin vos para que cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, yo he de morir. Yo he de morir para que tú no mueras, para que tú no mueras, yo he de morir. Para que emerja tu nombre flameando al horizonte, de cada flor que nazca de mis huesos. Para que emerja tu nombre flameando al horizonte. De cada flor que nazca de mis huesos, tiene que ser así, indiscutiblemente. Tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, relampagueante. Acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre del pueblo nacido en octubre. Para la paz del mundo. Vámonos patria a caminar, yo te acompaño. 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 Esto fue Latinoamérica. Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente. Latinoamérica, con los poemas y cantares. Todo nuestro canto, en una sola voz. Latinoamérica. Latinoamérica, con los trovadores de la canción necesaria. Producción y conducción de Carlos Ricardo Cisterna. Papá gallo, gallo, cantor. Pajarito, pájaro y flor. Que no muera la esperanza, ni el combate, ni el amor.